Esta mañana en sesión pública ordinaria del Congreso local, el diputado Rodolfo Coronado Montaño presentó una proposición de acuerdo con solicitud de urgente y obvia resolución para que se gestionen los recursos del Fonden en apoyo a las poblaciones damnificadas en la entidad, para lo cual el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo, Manuel Narváez Robles, comentó ser un tema que tratarán por varios días, en razón de que el peligro aún no desaparece. Comentó que a pesar de que la crisis está controlada por la oportuna actuación del Gobierno del Estado y las dependencias involucradas, el asunto de las lluvias aún sigue latente y sería después de un análisis minucioso si se opta por declarar o no zona de desastre dichas partes del Estado, pero a pesar de ello, dijo, se solidarizarán con los nayeritas afectados a través de un centro de acopio. Esto es nuestra obligación y además es nuestro deseo, es un asunto que todos los nayeritas estamos pendientes, aunque no estemos en la zona de crítica, pero vamos a tratar de colaborar. Hoy se abren algunos espacios también de petición de apoyos materiales para las gentes que están por allá aisladas. Su comestible y su agua llegan difícilmente, entonces vamos a tratar de subsanar ese asunto en lo que podamos. Narváez Robles comentó estar en espera de la información de lo que seguramente causó los determinados agravamientos del asunto que la Madre Naturaleza envió, sin embargo, dijo, no cuenta con una afirmación contundente de que sea el delegado de la CNA el responsable. Por otra parte, añadió que la falta de integración de las comisiones legislativas no entorpece el trabajo legislativo debido a que se encuentran en la etapa inicial de organización, nombramientos, acomodos y oficialización del cuerpo directivo, lo cual les da tiempo de analizar a conciencia cada una de las comisiones. Tratar de proponer entre todos los integrantes del Congreso algo que además de llevarle el bien a la ciudadanía, que eso esperan, deje el asunto político planchadito, estable, en buen ambiente. Estamos en muy buen avance, esperemos que no lleguemos al límite del tiempo, yo estoy casi seguro de que no va a ser así, pero todavía nos falta un pedacito pequeño. Estamos hablando de mediados de septiembre, ¿verdad? Gracias, Gustavo.